Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Así es, con novedades del ámbito de tribunales, dos particularmente porque el día de hoy, acá en la primera sala del tribunal de Alzada Penquista, se realizaron los alegatos por parte del Ministerio Público y la Defensoría Penal Pública por el recurso de hecho que presentó el Ministerio Público. Esto es en favor de la apelación que presentaron en el caso de en contra de Emilio Berkoff. Recordemos que la semana pasada el juzgado de garantía de Cañete levantó la reserva de identidad de los 14 testigos que existen en contra del estudiante. Es así que entonces la Fiscalía presenta una apelación, apelación que es rechazada y es de esa manera entonces que se llega a presentar un recurso de hecho para que se acepte esta apelación y se mantenga la reserva de identidad de estos 14 testigos. Sí, en el marco de ese recurso de hecho, fue que el día de hoy se realizaron los alegatos acá en la Corte de Apelaciones Penquista. Como les decíamos, del Ministerio Público se pide que se mantenga esta reserva de identidad por parte de la Defensoría. Dicen que deben levantarse, que deben conocerse las identidades de estas 14 personas que están atestiguando en contra de Emilio Berkoff. Pasemos a revisar las palabras del fiscal, en este caso Álvaro Hermosilla. En el caso particular, al vernos impedidos de la utilización de un medio de prueba que contempla la ley, particularmente nos impide la consecución final del procedimiento en atención a la importancia de esos testimonios. ¿Qué es lo que dice la Defensa de Emilio Berkoff? Ellos sostienen que aquí, levantándose la reserva de identidad de los 14 testigos, no se impide el proceso, que se lleve a cabo el proceso, sino que lo que dice la Defensa es que la Fiscalía está alegando aquí que al levantarse la identidad de los 14 testigos protegidos, lo que se impide es el éxito por parte de la Fiscalía. Entonces, que se está, básicamente, la Fiscalía está aquí velando por sus propios intereses al presentar esta apelación. Reicemos lo que dijo al respecto, entonces, el Defensor Penal Público, Jaime Pacheco. Más que no continuar el procedimiento, lo que ellos temen es no poder asegurar el éxito de su pretensión, porque, como lo reconoció la audiencia y lo ha reconocido públicamente, la basa única y exclusivamente en testigos secretos. Y déjeme decirle que si ya la institución de los testigos secretos es cuestionada, lo que nadie cuestiona es que no se puede condenar solo con testigos secretos. Y hoy día el Ministerio Público nos dice, yo solo tengo testigos secretos. Recurso que debiese resolverse esta semana para lo que sí, en todo caso ya hay fecha y tiene que ver con las novedades que les decíamos acá en tribunales. Es cuando se conocerá el fallo respecto de los alegatos de nulidad que se presentaron en el caso Rivera. Para el 12 de abril quedó fijada esta audiencia en que se dará a conocer el fallo por este caso, en el que recordemos tres defensas de cinco acusados en total por este juicio presentaron recursos de nulidad para que se reitere este proceso, llevar este caso ya a un segundo juicio. Y recordemos que en el caso de Marcelo Rivera, su abogado también está solicitando en una de las alegaciones que hizo que sea la propia Corte de Apelaciones la que se pronuncie al respecto y dicte una sentencia de reemplazo. Entonces, el 12 de abril, día sábado, se conocerá la resolución, el fallo respecto de estos recursos de nulidad. Nosotros le estaremos contando todos los detalles en nuestra división central a las 21.15 horas. Adelante, Priscila.